Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación Radio Católica, 101.7 de FM, presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este jueves 7 de abril del 2022 Del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado Porque Abraham murió y los profetas también murieron Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron, ¿quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo Mi gloria no valdría nada El que me glorifica es mi padre Aquel de quien ustedes dicen Es nuestro Dios, aunque no lo conocen Yo, en cambio, si lo conozco Y si dijera que no lo conozco Sería tan mentiroso como ustedes Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham, el padre de ustedes Se regocijaba con el pensamiento de verme Me vio y se alegró por ello Los judíos le replicaron No tienes ni cincuenta años Y has visto a Abraham Le respondió Jesús Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy Entonces recogieron piedras para alojárselas Pero Jesús se ocultó y salió del templo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas, estamos ya En la antesala de la Semana Mayor De la Semana Santa El que la Iglesia y todos los creyentes Entramos en una etapa espiritual De reflexión, de contemplación Y de acompañamiento A Jesús En su pasión, en su muerte Y en su resurrección El texto del Evangelio de San Juan Es del capítulo 8 Versículos de 51 al 59 Yo les aseguro El que es fiel a mis palabras No morirá para siempre La palabra de Dios La palabra de Jesús El Evangelio de la Buena Nueva De Jesús Es palabra de vida Eso quiere decir Esta primera parte del Evangelio Donde introduce La discusión y la controversia Con los judíos Recordamos que el término judío En el Evangelio de San Juan No designa a una etnia A un grupo concreto A un pueblo A una raza A una cultura A una religión Es un término clave Que usa San Juan Para designar A los que no han creído En la palabra de Jesús A los que han cerrado Y endurecido su corazón A la palabra de vida Por eso toda la discusión Con ellos Gira en torno a la vida He venido para dar vida La discusión Las controversias Son la técnica Propia del Evangelio De San Juan Con una controversia De enfrentamiento Donde Jesús Presenta Quien es De donde viene Un Jesús Que está En conexión Con el Padre Por eso les dice Yo conozco al Padre Ustedes son los mentirosos Ustedes son los que mienten Porque yo si conozco al Padre Y cumplo su voluntad Jesús Cumple la voluntad del Padre Porque viene A anunciar El Evangelio De la vida El Evangelio De la reconciliación Del amor Y de la paz Shalom Hermanos y hermanas Que esta Semana Santa Abramos nuestro corazón A esta palabra De vida Hasta el próximo comentario Peregrinos Cantantes Vamos hacia ti ¡Suscríbete al canal!